ahora vamos a ver guava o guayaba igual en un bote de 10 mil litros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es sabor pues a guava guayaba lo tengo aquí vamos a vapearlo el fabricante nos dice que el porcentaje que utilicemos entre un 2 o un 3% y os digo que este aroma es súper artificial o sea es de los peores aromas que he probado con sabor a guayaba o guava está mucho más conseguido la guayaba de de flower west o la guayaba de tepea muchísimo más más conseguido este aroma no es que además de que es bastante dulzón el toque químico se nota muchísimo y no no a mí no me ha gustado este aroma no me ha gustado la verdad yo este aroma como aroma simple yo la verdad no lo recomiendo porque es que el toque químico es pero brutal o sea y eso es el sabor es no es nada reales es súper artificial y agua va desde luego mis cojones esto no es agua va yo digo no este no no lo recomiendo ahora vamos a ver viena cream en un bote de 10 mil litros a un 3% de aroma una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante nos indica que es merengue con crema y azúcar y algo más y nos recomienda entre un 2 y un 3% yo lo tengo aquí vamos a ver lo es un aroma que es bastante bastante dulzón y yo lo que noto es una crema es una crema pero lo que no lo noto es el merengue yo noto una crema dulce no noto el sabor del merengue y es un aroma que está bastante bien no es un sabor del merengue es una explosión de sabor en la boca pero ya digo está está bastante bien y esto sobre todo bueno al ser cremas daros cuenta que no es no es lo mismo que un frutal que te pueda aportar mucho más sabor esto es una crema es una crema neutra es como un frescreen que le han metido azúcar que han metido sweetener y bueno dicen que tiene el toque merengue y algo más yo solo noto la crema y el dulzor de la crema que tiene que ser el azúcar y ya digo esto para el tema pastelería viene viene bastante bien y